Ah Para que caiga más rápido No, mira, pero es que ahí Sí Mira, está casi terminada Pero se mueve El chico nuestro Hola Está saliendo el perro, lo tenemos en la entrada Silencio, silencio Cuidado con tu cara Porque puede tirar el mordisco cuando está saliendo Está saliendo Cabeza afuera No, no, no Ay, apétalo Apétalo, apétalo Perro afuera Cuidado Cuidado Deja que le pongan el enlace Deja que le pongan el enlace Para que lo puedan Ponele ¿Te puede ponerle?